¿Lo mostrado en las novelas y en el anime Aqua sería asexual? No sé si eso esté confirmado. ¿Sabías que Aqua no puede tener sexo? Pues estando un rato en Reddit llegué a esta noticia, cuando acabo la novela, hicieron un Pregúntame lo que quieras en el Twitter del autor, en una de las preguntas hacia Eris. Este post se traduce, por favor, cásate conmigo. Si hago cosas sexuales, perderé mis poderes como diosa, así que no haré tales cosas. ¿Estás bien con eso? Por cierto, si haces trampa, recibirás un castigo divino. Este hecho si me parece correcto ya que se estableció en una de las historias cortas que Aqua puede tener pensamientos indecentes e impuros que debilitarían su aura sagrada, y sabes lo que eso también significa, ¿verdad? Esto haría Aqua en una ocasión, cuando hay una ola de calor y el cuerpo de Whis estaba frío pero el contacto con Aqua la quema. Cuando mencioné el estado era más, para implicar si Dios y la diosa pueden sentir lujuria. Aqua nunca mostró ningún deseo sexual en ningún momento y yo diría lo mismo de Eris. Así que aquí tenéis la debilidad de Aqua, Aqua puede perder sus poderes y ser mortal si mantiene relaciones sexuales. Y para quien se lo haga recibirá un castigo divino. Listo, si tenéis más dudas de Konosuba, allí está Reddict. No lo puedo creer, piensa usar a bellezas como nosotras para saciar sus más bajos instintos. ¡Qué horror! De verdad, no te andas con rodeos, ¿eh? Incluso hasta a mí me sorprendes. No vas a obligarme a hacer lo mismo, ¿verdad, Kazuma? Yo, a pesar de ser una diosa, he sido profamada. Papá, 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 papá.